Me encantó y qué mejor que preguntarle a alguien de afuera Cómo somos los argentinos y cuáles son nuestras costumbres más agarradas que tenemos Porque un argentino te lo va a decir Pero alguien de afuera que te diga estos de ustedes y lo quiero para mí ¿Quién puede ser, Rodi? David English, que está aquí con nosotros ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Saluchi Salud Amargo, ¿no? Por costumbres argentinos Muy bien Nacido en... En Oklahoma Nací, pero toda mi vida viviendo en Tennessee Sí La ciudad de Nashville Donde comimos tortitas Para decirnos, se llaman biscuits Y decionamos, son bastante parecidas a las tortitas que tenemos acá Que son cuadradas y pinchadas Son casi iguales Como las de hoja Exactamente, pero no tienen tantas hojas Pero la forma es igual y los ingredientes creo que son casi iguales Pero solamente de ese uno, nunca para merendar, nada de eso Después de las 10 de la mañana jamás Es una masa básica casi de pan, digamos Claro, creo que sí Debe estar en muchas partes del mundo Sí Pero viste que uno lo siente como propio A veces, aunque sea una receta que esté en otras partes del mundo Claro Bueno, la forma acá es distinta Y la manera de comer acá es distinta Sí, ya está por el agua que tenemos Viste que todo cambia Saben diferentes Saben un montón De hecho, una medialuna acá no tiene el mismo gusto Aunque hagas exactamente la misma receta Claro En Buenos Aires Totalmente ¿Hace cuánto que estás viviendo acá, David? Veinte años Veinte años, o sea Tiempo para incorporar las costumbres argentinas en mi sangre El mate El mate Es indudable que sí El frenet con coca Salir a bailar La siesta para mí es sagrada No sé cómo me comenten Para venir acá Normalmente estoy dormido No, pero salir a bailar con una coca Escuchando a Mona Jiménez Hasta las 7, 8 de la mañana No es en todo el mundo Ni siquiera en Nueva York Bailan hasta las 7, 8 de la mañana Y toman un frenet puro en Nueva York Sí, sí ¿Vos sabes que suena raro Escucharte hablar Y decir Me tomo un frenet con coca Con tu acento Me tomo un frenet con coca Escucho a la Mona Jiménez Es como raro, ¿no? Bueno, supongo Pero a mí me encanta Todas las costumbres argentinas Menos comer mondongo Me encanta Todo el resto me encanta Algunas costumbres como esa ¿Habas te gustan mondongo? Sí ¿Cómo es que le dicen De forma políticamente correcta A la madrileña ¿Cómo es que se dicen? Perdón Cayo a la madrileña Cayo a la madrileña Ay, me encanta Fanática de mi mamá y mi abuela Sí, riquísimo Pero eso es costumbres argentinas Comer mondongo Creo que sí No sé Es más español Ah, ¿es español? Sí, sí Viene mucho de la madre patria Tome, madre patria Bebas O sea, hace Lo decíamos antes de empezar el programa Creo que debe ser 3 años Que no comparto un mate Por la pandemia Y bueno, eso viste que dejó, ¿no? Muy triste Bueno, bienvenido al mundo del mate Uy, tiene yuyo Amargo Y amargo, sí ¿Cómo se toma el mate? Amargo como Agustina Fiadino Oh, qué amarga La Fiadino Es muy amarga El lunes no vengo Pero póngale esta parte De parte mía Bueno Para que no me extrañe Fiadino no te va a extrañar No Porque es muy amarga Y vos sos muy dulce Vos, mirá, le voy a preguntar Un caramelo De media hora Un caramelo media hora Que también es muy argentino Sí ¿Tú has probado caramelo media hora? No sé qué es eso Un caramelo El nombre del caramelo se llama media hora Pero no dura media hora en la boca Dura 15 minutos Yo lo he comprobado ¿Qué otras costumbres argentinas Pensás que nos identifican un montón? Bueno, una cosa que usted estaba pensando Más que nada Es el beso y abrazo Para saludarse En muy pocos países En particular entre hombres Se da un beso para saludarse En mi país Ni siquiera entre padre e hijo Muchas veces se da un beso Mucho menos con los mexicanos Bueno, un montón de otros japoneses Jamás te dan la mano Entre mujeres y todo Entonces, para mí en particular Cuando me mudé acá Después de sobrevivir el 11 de septiembre Fue espectacular Mudarme a un país Donde la gente se saluda Con un beso y un abrazo Es increíble eso Es una cosa que para nosotros Viviendo acá Nos parece chiquito Nos olvidamos que es tan único en el mundo Ojo con Judas también ¿Con? Ojo con Judas Con Judas Claro, te dan un beso Y vos no sabes No sabes Sí, quiero que te claven la espalda Sí, claro Ojo, ojo Nunca me ha, 20 años Nunca me ha pasado Claro, totalmente No, claro Mira qué bueno, ¿no? Porque uno cuando pensaba Las costumbres argentinas ¿No? ¿Qué pensabas? Hablamos con el rodito El mate Dulce de leche Tortita Bueno, el tango El folclore Y la verdad que esto que estás diciendo Uno no se lo imagina Y está re bueno Somos Espectacular Afectuosos Somos cariñosos Sumamente, sí Sí, sí Todas las costumbres La gran mayoría Tienen que ver con Fortalecer los lazos Humanos entre las personas Fortalecer las relaciones Como hacer los gnocchis con la abuela En la mesa, en la cocina Un montón de cosas que Una herencia muy italiana Claro, claro En realidad Nuestros costumbres creo que son eso ¿No? Una mezcla de español Españoles italianos Sí, sí A mí me encanta Tarte de recolta Mezclado con los pueblos originarios Claro Por ejemplo, mis padres Eran italianos No, mi mamá y mi papá Bueno, mi papá era Mi mamá es Y mi mamá En las fiestas patrias argentinas Comíamos comidas italianas a veces Ajá Y a veces Para un 25 de mayo, por ejemplo Y después aprendió a hacer unas empanadas Tremendas ¿Viste? Que todas las amigas le decían Chicos, sí, me dicen No es un micrófono en mate Yo no le voy a decir nada Porque no hay nada peor que te digan Che, dale con el mate Es larguísimo Hace dos horas que estoy tomando No tengo nunca Es largo, ¿no? Es largo, sí, es largo Porque le pongo mucha agua Ahí hizo ruido Está listo el ruidito Muy bien No, es larguísimo el mate, de verdad ¿Hay algún código con el mate? Por ejemplo Un montón No decir gracias hasta que hayas terminado Tomarlo con la mano izquierda ¿Por qué con la mano izquierda? Me enseñaron así Que siempre deberías recibir el mate Con la mano izquierda Ah, ok Es como el ceremonio de té De los japoneses un poco, ¿no? Que hay en realidad un montón de cosas De cómo prepararlo Cómo tomarlo Eso sí Eso sí Lo de la mano izquierda no sabía Mira, él Que es de Estados Unidos Nos está educando nosotros Que somos argentinos Sí, sí Bueno, es que a veces El que mira afuera Mira otra cosa también, ¿no? Algo que para nosotros Puede ser tan cotidiano Que no le damos Bueno, eso es el equivalente De qué En la cultura indígena De Estados Unidos ¿Qué es esto? La pipa de la paz Exactamente Bien Entonces es una cosa Absolutamente clave Enseñamos esto a nuestros chicos Que vienen de Estados Unidos Para visitarnos Chicos universitarios Nunca negar tomar mate Porque es igual a negar Recibir la pipa de paz Ah, mira Significa eso para nosotros Los argentinos De hoy no saben mucho La pipa de la paz Mi generación Yo no sé Que miraba más películas Del lejano oeste Ajá ¿No? Que estaban muy de moda Cuando yo era más chico Y claro Se veían siempre Las tribus De los pueblos originarios Norteamericanos Que En un son de paz Con los ingleses Fumaban la pipa de la paz Mira Cualquier persona nueva Para dar la bienvenida ¿No? Pipa de paz O mate Es que siempre es un buen momento Para tomar un mate ¿Viste? Y compartirlo Hay personas que es aceptable Que no les gusta compartir la bombilla O que bueno Por ahí tienen La forma de ir limpiándola Que también es aceptable Y hay otras que no Como nosotros Que decidimos compartirla Y no nos da Este mate tan largo No sirve si la rueda es grande No, no sirve Porque no te vuelve más No, no es verdad Tendría que hacerlo más chico Tomás un mate y se acabó el día Se te acabó el día Sí, se aburrió el día al lado Pero vas haciendo así Mira No, vas a pasar medio mate Uh, casi se nos cae Vas a pasar medio mate Medio mate Es un buen ejemplo ¿A que terminara después? No, yo por qué Porque qué dije Que pensé por mi cabeza Dije bueno Mientras él se toma La mitad del mate Vamos a compartir Los mensajes que nos llegan Del otro lado Muy bien Yo tomo el resto del mate Y compartimos mensajitos Claro Porque te preguntamos a vos Costumbres argentinas ¿Cuál es la que más te identifica? Y esto nos decían A nuestro número de Whatsapp A ver A ver, a ver, a ver Rodi ¿Ya es con el truco? No, no sé jugar al truco Rodi Las tortitas con chicharrones Son las semitas En San Juan Sí Acá son tortitas con chicharrones Claro Está bien Tiene razón Hola Están muy lindos Muchas gracias Para mí un buen asado Con una buena copa De vino Malbec Pero Totalmente Hola chicos No conozco otro país Pero habrá otro lugar En el mundo Donde en los barrios humildes La gente se siente en la vereda A tomar mate Y a charlar con las vecinas Y los vecinos En las tardesitas de verano Me encanta Yo creo que no Te digo que no Hermoso momento de amistad Pero en los barrios humildes Y en los barrios no tan humildes También hay mucha gente Que todavía sale con Con la silla A la vereda Bueno, eso es lo lindo De las costumbres argentinas La gran mayoría No tiene nada que ver Con la clase socioeconómica Se puede hacer casi todo No importa la plata que tenés O no tenés Leemos un par de mensajitos más Porque me vino una pregunta Con esto que le acabas de decir Uy, Dios mío Este mensaje Verte a vos Rodi en mayúsculas Sos mi mejor costumbre argentina Sos mi sol No, esperá Volvé Volvé, Gusti Y ponchámelo acá al amigo ¿Por qué? No, no me ponches Y porque a ver Te están declarando Gracias Muchas gracias ¿Nos podés mandar tu nombre por favor? Bueno, te lo agradezco Y lo leemos después Lo leemos después A ver quién te dice eso Me encantó esto que decía también De sentarse en la vereda De que pase el vecino Saber que siempre va a haber alguien Que se va a sentar Y que te va a acompañar A pasar un lindo momento Y me da la sensación De que los argentinos Realmente Somos Afectuosos Cariñosos Que por ahí cuando tenemos La posibilidad de entrevistar A personas que se fueron a vivir afuera Destacan esto De que extraño el fin de semana Con amigos El asadito El que te saluden Con un beso Y con un abrazo ¿Te acostumbraste a eso? Ah, 100% Te toca en el timbre Y mira, ahí va pasando Claro, claro Me voy a tomar unos mates Sí, sí, sí O juntarnos en el momento Para comer un asado O lo que sea ¿Te acostumbraste? Sí, pero el argentino Es muy espontáneo Me cuesta la palabra En Estados Unidos Tiene que estar en el calendario Agendado con 10 días De anticipación Si quieres ir a tomar agua Con un amigo Porque si no es como ofensivo Que no estás respetando El tiempo del otro Si apareces Y golpeas la puerta Acá Me encanta la informalidad De hacer todo el momento Sí, sí Muy lindo Y cuando salís Porque recién dijiste boliches Digo, salís a bailar seguramente Claramente no sos No tenés nada de latino Nada Nada No hay manera que parezca Entrás a un lugar Espero que haber incorporado un poco En mi forma de bailar El latino Y no ser tan rígido Anglosajón Congelado ¿Cómo? ¿Cuánto me dices? 1,89 1,89 Casi 1,90 No te podés parar al lado De Rod y Busti No seas mala No seas mala Sí, pero es Argentina, Estados Unidos Ya me lo acecha Pero que perá ¿No somos más chiquitos Los argentinos? En promedio creo que sí Sí, en promedio sí En promedio Bueno Yo, los míos son las raíces sicilianas Acá no Vinieron Vinieron así, claro Bueno, si Gustavo me deja Después lo podemos hacer ¿No? Sí, obvio Yo no tengo problema Me parece hasta divertido A mí también Pero sí, tenemos una diferencia Estatural Considerable Bueno, igual tampoco habló Él es demasiado alto Yo soy demasiado bajo Claro, no hay un punto medio Un punto medio Claro Veía las imágenes atrás de David Y estoy viendo por ejemplo Las cartas Sí Las milanesas con papas fritas Qué rica También todos esos argentinos O sea, tantas cosas tenemos Que no nos damos cuenta El valor que tenemos Hasta Maradona, Messi O sea, los mejores del mundo Están en el fútbol Son listas valísimas Sí Vos cuando decís Porque volvés de vez en cuando A tu país Sí Y cuando decís Vivo en Argentina ¿Qué es lo primero que remite la gente? Piensan de Messi, Evita, Ginobili El tango Y el vino Malbec Creo que esas son las cosas más conocidas en Estados Unidos Argentina No son cosas menores No, claro Ninguna Ninguno de los personajes que nombraste No? No, no, no Digo personajes con respeto Porque ya son Sí Trascienden esa figura carnal Digo De personas Sí, sí, sí Diego Evita Claro, claro, claro O sea Hay mucha ignorancia por supuesto Pero si la gente sabe algo sobre Argentina Normalmente son esas personas o esas cosas y una imagen positiva Menos de vez en cuando cuando tenemos una crisis acá y sale en la primera página de New York Times un diario así hablando de la crisis argentina pero... ¿Es lo mismo leerlo en el New York Times que vivirlo acá? No, es otra cosa vivir Para entender lo que realmente es la inflación Y todo eso hay que vivir Vivir la inflación y devaluación y los desafíos económicos que tenemos Hay que vivirlo Menos mal que tenemos las costumbres que tenemos Porque nos ayudan, creo, a vivir acá a pesar de los problemas que tenemos Y yo sigo viviendo acá y no pienso en jamás volver a vivir en Estados Unidos Justamente por las costumbres argentinas Porque yo tengo los mismos desafíos económicos, problemas con los políticos que todo lo demás Y yo vivo en la sexta sección, no vivo en barrio privado O sea, barrio común y corriente Y me encanta Por las costumbres Me da mucha pena Como persona joven, lo digo, mamá de una nena muy chiquita Escucharte me alegra un montón La verdad que alguien que vive afuera y que hoy elija a la Argentina Y que lo destaque por sus costumbres argentinas me emociona un montón Pero sí me da mucha pena el daño que le hacen a la Argentina Y las ganas que le generan a la gente joven de irse Porque si bien no es el tema del programa Pero necesito decirlo por lo que él está diciendo Si bien muchas veces tocamos el tema de la cantidad de gente joven que elige irse Y nuestro país es muy rico Entonces por ahí un llamado de atención Lo digo desde el desconocimiento Porque es un tema que no sé La política, la gente que nos gobierna al decir Che loco, tenemos un país hermoso y la verdad que lo estamos recontra descuidando para un futuro Sí, lamentablemente Pero siempre esas costumbres van a existir, crisis o no Y yo entiendo que la gente quiere irse para desarrollarse afuera Aprender otro idioma, cambiar su punto de vista Pero no me parece mala idea después de unos años volver a vivir acá Como experiencia para irte a cualquier lugar, ¿no? Claro, claro Vamos por unos mensajitos más Por favor ¿Sí? Hay más mensajitos Ya tenemos que ir cerrando casi, ¿no? No, qué hermoso momento estamos pasando Aparte acá con Mate y con David Y con Hola, Dani y Rodi Para mí una de las costumbres que tenemos es ser muy charlatanes, es verdad Y hacer amigos, eso es muy argento Y así tenemos muchas cosas a Guante Argentina Hola, nos dice Soy Laura de Godoy Cruz Y mi costumbre es tomar mate Pero desde la pandemia no lo comparto más Bueno, está bien, esto es lo mismo que le pasaba al Rodito Solo yo y donde voy lo llevo conmigo hasta para el trabajo Saludos a Gonzalo, Julieta y a Romeo Un beso para todos Hola, por supuesto Unas buenas sopas y pizas con... El yerbeado, qué rico cuando me iba de campo Hola, soy Alejandra Mis tradiciones son el mate con edulcorante y con masitas O si no, la música A mi novio le gusta todos los días en el auto el pendrive lleno de canciones de los fladeros Vamos nomás Lali dio clase pero la jarra va más alta Y antes de terminar el mensaje Quiero confesar que me enamoré de esa conductora O sea, de mí De vos Ay, me quiero morir Que me sirve ese autógrafo No, autógrafo pasó Vení y nos sacamos una foto Eso, claro Costumbre argentina es tomar mate Hola chicos Me identifico con la costumbre de que apenas está frío y noblado Automáticamente preparo sopa y pillas con mate cocido Qué rico también Es algo familiero Y otra costumbre, el repasador en el hombro totalmente Mientras hacemos el asado Como esperando para dar la bienvenida a la familia Saluditos chicos Costumbre argentina, la previa al asado el domingo Pero esa es una hermosa costumbre Con la picada, ¿no? Con la picada, no vale el que llega sobre la hora Y dice, va a estar la comida Y se sienta a comer, se levanta y se va Ese no es argentino Lo vamos a descalificar A ver acá que nos están mandando Bueno, mirá, la picada previa al asadito Asado, más chori, más vinito Y después mate amargo en el dique potrerillo Bien nuestros saludos La costumbre argentina Hoy los domingos de familia comiendo asado Y a la tardecita de ese mismo domingo Jugar al truco y comiendo bizcochuelo También en los días de frío A la tardecita las sopa y pillas con unos buenos mates Las milanesas caseritas con papas son la gloria Hola chicos, yo conozco varios lugares del mundo Todos dicen que los argentinos somos especiales Es verdad Hola, soy mendocino y vivo en otra provincia Y tengo el placer de conocer toda la Argentina Y creo que lo más representativo de nuestro país es el fútbol Los potreros y lo cordial Doy fe No iba a faltar el vino de los domingos Y una buena música cuyana Bueno, mirá que qué loco Ah, porque casi todos iban a esto El domingo en familia Al compartir la sobremesa Viste, el quedarnos y no solamente el almuerzo Sino quedarnos con el café, con el mate, el bizcochuelo El traguito de ferné para el abuelo, para el tío Jugar a las cartas ¿O no? Totalmente Divino Sobremesa es una costumbre Que no se va a encontrar en Nueva York, por ejemplo Bueno, viste No existe Los churros, mirá También Los churros son más españoles Ah Pero sí, los heredamos Hay cosas que uno se las apropia Y por ejemplo Uno las hace de uno Sería Bueno, el ferné también Porque Lali lo dice El ferné es apropiado Sí Bueno, es que todos los aperitivos Y los bajativos De los italianos Que son una gama enorme El ferné es un bajativo Claro Va después de comer Por eso es un shot chiquitito De esta cosa hecha con tantas hierbas Claro Y todos los aperitivos Bueno, te puedo nombrar 500 marcas Un montón Pero son los que hoy Todos tomamos en los boliches O sea que Esas bebidas rojas Divinas Que tienen unos colores Que ya vamos a apreciar a la noche ¿O no? Me encanta el rollo Tiene tanto O sea que nosotros Lo que hicimos como argentinos Fue ponerle coca al ferné Claro Eso Es nuestro toque Que nos destaca Por ser tan Tener tanta imaginación Y ser tan original Tan original Me encantó ¿Cerramos? Sí, tenemos que cerrar Nos pedimos a David Gracias Ha sido un placer Gracias por invitarme Un gusto Un gusto compartir estos mates Sí